Me encuentro acá en este imponente marco que tenemos en el parque de la ciudad de la provincia de La Rioja en la participación del congreso de ESI del Norte Grande de Centros de Estudiantes donde hay determinadas temáticas, sobre todo los movimientos estudiantiles y las juventudes tienen la oportunidad para ponerle voz no solo a sus demandas y a sus participaciones hacia el interior de las escuelas sino también en el desenvolvimiento de sus vidas así que estamos muy orgullosos, muy orgullosas todos y todas de poder ser sede de este congreso donde hay provincias no solo del norte sino también tenemos la grata visita de la provincia de San Juan así que también incorporando apoyo a estos debates, a estas agendas de las juventudes también podemos agregar de géneros y diversidades